Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y construir una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! Mira, ¿dónde llega el agua? Llegaba el agua en el restaurante, había subido la marea. ¡Azabate! ¡Azabate! ¡Ay! ¡Llama, llama, llama, para Sevilla! Llamo a Sevilla, que traigo paquillero. ¡Jesús, yo con el machado! Con el machado y con la paquilla. El cocinero. Nos vea, ¿eh? Pa' Sevilla. Y me... Y al último, que cuando ya salió la vida de reglas, estamos llorando... Me... me cobró el tío la paquilla. Me cobró. A 500 metros. Y ya no fui más. Me fui andando a coelos amarillos. Hasta hoy. ¡Jesús! 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 Me mandó por la noche, a mi amara para el agua y para la mañana había subido. ¡Jesús! 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 Deja que aquí, no estaba listo de la paella. A lo mejor está en el... ¡en el barco ese, en el petróleo! ¡Jesús! ¡Prestige! ¡Prestige!